y aquí tenemos este unboxing de unos cascos de realidad virtual que me acaban de llegar a que no se tiene tantos días que lo pedí realmente por gilbert estaba un poquillo maltratada la caja pero espero realmente que pues el interior no se haya dañado es una no se vuelve la neta es vamos a dejar esto por acá muy sencillo marca el modelo modelo es unos rk 3 plus son un modelo y aquí están los lentes cristán aquí están los instructivos incluso trae un pañito es un pañito con alcohol es para limpiar los lentes en sí estos son los instructivos están en chino en inglés son los lentes de realidad virtual son cascos más que nada porque en sí lo que tienes que hacer es ponerle tu teléfono en la parte de adentro para poder empezar a usarlos este es la agarradera elegí este modelo porque donde están los visores tienen este material que es bastante como se llama es acolchonado y yo supongo que esto así que no te veo esto no es acolchonado pero está un poco suave yo supongo que no te va a cansar tanto y volvamos a traer el revisado más adelante gente y vamos a ver qué tal funciona y esto ha sido un pequeño unboxing el desempaquetado de estos lentes o estos cascos de realidad virtual que es en los rk 3 plus